La Tierra La naturaleza, vení bailando, baila conmigo esta canción Llenando el aire de tus almas, limpiando el alma y el corazón Dios de los cielos, que algún día que el hombre pueda reconocer Que si destruye tanta belleza, nada en el mundo pueda crecer Que si destruye tanta belleza, nada en el mundo pueda crecer La naturaleza, vení bailando, baila conmigo esta canción Llenando el aire de tus almas, limpiando el alma y el corazón Años dos mil que se nos encima, y nuestros niños ya no tendrán De tus praderas verdes y hermosas, su dulce aroma para jugar De tus praderas verdes y hermosas, su dulce aroma para jugar La naturaleza, vení bailando, baila conmigo esta canción Llenando el aire de tus almas, limpiando el alma y el corazón Y esas gaviotas que cruzan mares, dentro de poco no volarán Mirando al cielo tanta rareza, de puro miedo ya temblarán Mirando al cielo tanta rareza, de puro miedo ya temblarán La naturaleza, vení bailando, baila conmigo esta canción Llenando el aire de tus almas, limpiando el alma y el corazón Llenando el aire de tus almas, limpiando el alma y el corazón La naturaleza, vení bailando el alma y el corazón Llenando el aire de tus almas El aire de tus almas, higitácommerce el alma Gracias.